No convincen, no convincen, es que le hagan que le puede y sigue La gente de Cuba Club de Amigos Atlánticos Guadalajara Club de Amigos, Club de Amigos No convincen, no convincen, no convincen No se oye, fuerte, vamos Fuerte, fuerte, ahí, ahí, ahí Vamos a abrir la canción La canción que no quiere, la canción que no quiere Ya estamos contigo Chantela, la canción No hace de fe, no puede fe, no puede fe No puede fe, oh sí Chantela, la canción No puede fe, no puede fe, no puede fe, no puede fe No convincen, no convincen, es que le hagan que le puede U, U 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 El fin del soleil Tu me dis para oye Tu me dis para oye Me no la vez Tu me dis para oye Tu me dis para oye Tu te dis Tu te dis El fin del soleil Tu me dis para oye 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 Chante tu la canción Varte para sí Quien conoce la melodía Por no por mí Chante la canción Quien quiere que me ve De la vida